Facha, sonó demasiado fuerte, boludo. ¿Era bimbo? Se me cayó a esa vez y se cerró la puerta. Todos juntos. ¿Se cerró la puerta y no hay relación? No, no, porque entraba bien. Pero vos no decís que abriste la puerta y eso generó como algo que cerró la puerta. ¿Es el viento que entró por la ventana? Ya le dicen que no salía. ¿Altos vientos huracanados? Sí, salió el viento. Yo a veces tengo viento. ¿Sabes? Es una teoría. Vita ritmo, te dios. No querés crear. Es lo que te hace sentir cómodo, Facha. Yo tal vez que lo que me rompe la nena. Porque quería jugar.